De regreso un pequeño corte en el intervento, sacó unos minutos de las redes, pero aquí está el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud con una encomienda importantísima porque el tema del dengue está en boca de todos, hay temor entre la población, hay mensajes de las autoridades que yo considero algunos de ellos contradictorios, otros populistas, algunos sensatos también, hay preocupación de los médicos, de los facultativos, de los académicos, porque no es un asunto sencillo, puede ser algo muy serio, pero aquí es mejor que Gabriel Pérez Corona para decirnos qué está pasando y cómo ve las cosas en este momento. Arnaldo, muy buenas tardes, pues mira, aquí entrando de lleno a estos de los datos del dengue, hoy es 5 de septiembre y las cuentas oficiales son recogidas del territorio. La del semana 34 es la última que conocemos, que es la del 28 de agosto. Así es, ahorita te traemos, por ejemplo, que este virus son 510 pacientes que oficialmente están dando por positivos, 11 de ellos graves y al momento 510 casos. Entiendo yo que estos 510 casos con análisis moleculares realizados por los laboratorios de salud pública en León. Confirmados por la Secretaría de Salud del Estado. Así es. Esto ni por mucho quiere decir que es la realidad. Esto simple y sencillamente es una numeralia de los cuales estos casos han sido enviados, pero no son ni siquiera la verdad. Es un indicador, es un termómetro. Es solamente un indicador que, bueno, sí existe su responsabilidad, más te puedo decir que los hospitales privados hoy, que venimos de ahí, están completamente llenos y abatidos los sistemas de urgencias y los pisos de internamiento. Las clínicas del sector salud, las clínicas del IMSS. Y estás hablando de León nada más. Estoy hablando de León y del Estado. La realidad es que van, no puedes conocer la realidad porque puede ir muchísimo más avanzado. Tampoco es responsable decirte... El mosquito no reporta a la Secretaría de Salud. No, no. Esos mosquitos son tremendos. Me decía un infectólogo, una persona puede estar contagiada, puede no tener síntomas que lo lleven a hospitalizarse o atenderse con un médico. Puede estar tomando un paracetamol, hacerlo llevadero, pero es un vehículo de contagio. Así es. Este es uno de los principales problemas de que la educación, obviamente, no es la mejor, y hablo de educación para la salud. La formación en familias y la disposición que tenemos en los barrios, por sobre todo en esta época de las lluvias, no nos adelantamos a la prevención. Se rompió ese sistema de sujeción del cerco sanitario. Esto es lamentable. Pero la política pública tampoco fue insistente. Y lo notamos en el presupuesto, que disminuyó de alrededor de un presupuesto de 80 millones de pesos anuales a 30 millones de pesos este año. O sea, dos veces y medio menos. Es evidente que la falta de coordinación, la falta completamente de gestión pública y la falta de conocimiento, que también eso hay que decirlo, de las personas directivas son las que te llevan a falsos resultados y que no son los mejores. Por eso es que entre toda esta evaluación, esta movilización de recursos, como tú bien dices, te golpea en esto que se llama la atención ahora a los pacientes. Antes eran ciudadanos sanos. Por eso yo insisto en el estado permanente de salud. Ya falló la prevención, ahora tenemos que atender la emergencia. Ahora tienes que atender la emergencia. Ahora no puedes dejar de hacerlo de manera universal e integral. Uno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tienes que atender a los que ya están contaminados y a los que ya, bueno, del orden de la emergencia, tienen que estar ahí, como este tipo de personas que son dengue grave, porque pueden sangrar. Estos 11 personas. Sí, el aparato respiratorio es el primero que colapsa, después es el sistema hepático y después es el sistema de hacer coágulo en la sangre. Entonces, estos pacientes tienen hemorragia. El grave, que son 11. Ese es grave. Pero los 499, que son los casos, digamos, de dengue clásico, dengue 1, como le llaman, dengue no grave, ¿cuáles son los síntomas y qué tiene que hacer un paciente? Mira, vamos a tomar una escala de 9-10 días. En los primeros 3 días te comienzas a sentir mal, te puede dar fiebre, te puede dar dolor muscular, dolor de huesos. Haz de cuenta que se tiene un cuadro gripal severo. ¿Cómo diferenciarlo de la gripa? No lo puedes diferenciar, es más o menos lo mismo. Incluso puede llegar a ser asintomático o ir corriendo en el estado de gravedad. ¿Tienes tos, por ejemplo? Puedes tener tos, puedes tener dolor torácico, dolor de espalda, dolor de piernas, náusea, vómitos. Eso sí te da con todo el peso de los síntomas. Y así... Hay resistencia, hay personas con mayor resistencia. Sí, claro. Con mayor capacidad de... Así es. Hay personas... Hay vacuna. Inmunológica. Hay vacuna. Sí, pero ya me enteré que la vacuna vale 300 dólares, una toma, son tres tomas. Sí, son 2 mil pesos. Ahí, esto se recomienda... Por eso el sistema de salud pública no lo recomienda. Pero existe. O sea, no necesariamente incumples que esto, también hacer omisión de las circunstancias, es cuestión grave, sobre todo en la salud. Puedes decir que no vas a tener el sustento económico para darlo, para enfrentar el problema de salud pública. Pero no es viable que la mayor parte de la población se vacune. Entonces ahí estás haciendo una mirada. No está en el Sistema Nacional de Vacunación, o como se le llame, pues, al cuadro básico. Y dos, pues una familia de tres, cuatro personas no va a disponer de cuánto... Es imposible. ...8 o 10 mil pesos... Es imposible. ...para vacunarlos a todos en un momento dado. Tú sabes que el ingreso promedio de una persona de León, Guanajuato, son 4 mil 600 pesos, y la vacuna por una sola colocación cuesta 2 mil pesos. Esto se introdujo... Y no funciona si no son tres o dos. Así es. Entonces, esto funciona a raíz de 2016. Y ya se tiene en hospitales privados. Entonces, también es una formulación de conciencia donde los médicos y epidemiología deben de hacer saber a la ciudadanía que se protege. Esa es educación para la salud. Yo insisto que este cerco de información se perdió. Este eslabón que queda aislado y que lamentablemente... ¿Ha habido cambios en la Secretaría de Salud? Múltiples. Hay un nuevo secretario, hay nuevos subsecretarios de 2015 a la fecha, han cambiado jefes de departamento, directores de área. ¿Esto pudo haber afectado? Yo te voy a contestar de la siguiente forma. El Estado, la ciudad y las personas y la numeralia siguen siendo las mismas. Es decir, que el sistema debe de estar adaptado a los cambios que tú puedas hacer de personas. Finalmente estamos hablando de una institución. No está sujeta ni con mucho al poder de una sola persona. Yo insisto en la renovación en la cual se tiene que hacer de reconstrucción humana y reconstrucción social las miradas que deben de tener la Secretaría de Salud. Porque hoy te estás viendo que en Celaya ya hay un niño fallecido. Aquí no es cuestión... Empezaron a justificar que tenía otro tipo de padecimientos y que se le agravó con el dengue. Pero no sé si el tema sea, si no hubiera adquirido el dengue, ese niño estaría vivo. Me da la impresión que aún es más lamentable cuando por circunstancias legales o legítimas te quiera salir del problema. Al contrario, yo creo que debes de afinar la sensibilidad y decir y sacar la cara y sacar el pecho y decir, bueno, esto hay que resolverlo. Vemos ciertos temas metodológicos. No hay un vocero único. Hay varios funcionarios hablando del tema. Ha hablado el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz. Ha hablado el jefe de los laboratorios estatales, Juan Luis Mosqueda. No sé cuál es el cargo de él exactamente, pero es el Secretario de Salud, infectólogo él. Han hablado a otros niveles médicos, también de otras dependencias y otras instituciones. Entonces, como que debería haber un comité de emergencia y un vocero que oriente esto. Por supuesto, la Secretaría está obligada a hacer un frente, un frente hacia la ciudadanía. Pero por lo pronto, ya por ética individual y de la institución, un vocero único que se dedica a dar una información cada 24 horas, si es necesario, 12, 8, las que sean. Hoy no sabemos en qué colonias se están concentrando los casos en León. Yo espero que ellos sí lo sepan. Bueno, también yo. Porque no es toda la ciudad. Y no se puede atacar toda la ciudad con los recursos limitados que se tienen. Pero si fueran 3, 4, 10, 20 colonias, se podría concentrar el esfuerzo para cercos sanitarios. No nos lo han dicho. No. Como si fuéramos menores de edad, ¿no? Esta es una sociedad madura que entiende, pero que está viva, que pulsa y también que exige. Porque este es un derecho. Y más en lo próximo presente, es decir, las próximas 24 horas, la numeralia, teóricamente, por los riesgos y por la estadística, va encreciendo. Es decir, que si ellos no actúan de manera práctica, exacta y definitiva hacia la transmisión, la atención. Te voy a decir algo. Ya saber escuchar a la población es algo. Y para eso no ocupas un recurso. Pero a ver, Gabriel. La población pide más nebulizaciones. Hay que darlas. Porque no sabemos. Saber que vengan y nebulicen. Nos explican especialistas. Uno, no es buena temporada para nebulizar porque está lloviendo. Y el efecto se pierde muy rápido. La lluvia lava este químico. Y además se va a los ríos, etcétera. Dos, matas al mosquito que está volando, pero no matas las larvas que están en las casas, que pueden estar en las casas. Tres, la sustancia está perdiendo efectividad porque el mosco se ha hecho resistente. Claro. ¿No? Entonces, puede no ser la solución. La solución puede ser intensificar la descacharización en el hogar. Y había brigadas en otros momentos que acudían casa por casa. Hoy me imagino que por la inseguridad no se hace esto. Pero que sea, a ver, vamos a revisar, le tira el agua del florero porque luego tú tienes agua donde menos lo piensas, ¿no? En el tinaco echaba una pastilla, etcétera, ¿no? Se dejó de hacer esta conciencia. Y esta es la crisis de una falta de gobernabilidad. Esto es lo que estamos viendo. No es una crítica ligera, ¿eh? Es una formalidad que te la da el ama de casa. Porque tú le preguntas a la economía, bueno, señor, ¿y cuándo vinieron a esto? No. Recordemos que a la población hay que hacerlo de manera frecuente. Esto ya es un método. Es más, no es de adivinos. Es sentido común. Ya lo tienen mecanizado. Yo te aseguro que los médicos en la Secretaría de Salud y en todas las instituciones, los operativos, ellos lo saben. Y están pidiendo, bueno, ¿cuándo va a venir la descacharización? ¿Cuándo vamos a salir? Pero están agobiados. Y aquí el tema es de presupuestos y también tener utensilios y herramientas para lo que... Te voy a mencionar otra cosa que pareciera una grilla, pero que te aseguro que no lo es. Porque he estado hablando con personas al interior de la Secretaría de Salud y me dicen que sí hay un serio clima de confrontación entre los subsecretarios de Administración y Finanzas y entre servicios médicos. Entre Moisés Andrade Quesada y entre Fernando Reynoso Márquez. Además, ambos compadrinos poderosos. Porque uno de ellos es primo del gobernador y el otro es hermano del presidente del PAN. Sí. Entonces, bueno, pues son hombres de poder, ambos. Y entonces da un choque ahí de criterios que ha llegado a afectar programas. El criterio único se llama población, Hernando. En este momento. Nada más. Es muy sencillo. Solamente los pozos es lo único que se hace de arriba para abajo. Todo lo demás es en la profundidad de la población. Entonces, si tú estás peleado con una decisión presupuestal. Ah, bueno, tienes un antecedente donde hiciste un mal uso e indebido de los medicamentos de la Secretaría de Salud. Donde decantaste de cada 10 pesos, 4 que te costaba el medicamento y 6 que no deberías de haber utilizado. Si el tema es falta de presupuesto, ahí están esos archivos donde la población, ¿no? Por sentido común te pega. Un administrador es un facilitador de la gestión médica. Aquí no necesariamente es el que tiene que tomar la circunstancia de salud en general. Él debe de tener sus providencias y sus cálculos y sus ritmos de actuar el presupuesto. El dinero no lo tienes que tener almacenado. Vemos una actitud de negación. Tú conoces al sector público. No sé qué tan común sea esto. Cuando por llamados de la población y de una colega periodista que tiene familia en el lugar, acudimos a Santiago de Cuenda, en Juventino Rosas, hace aproximadamente un mes. Y el delegado nos reportó que había centenares de personas que se sentían mal, que tenían fiebre y mareos. Y que no había un médico porque la clínica local o la UMAE local estaba cerrada porque faltaba el médico. Había renunciado. Lo publicamos y la Secretaría de Salud nos dijo, es falso, no hay dengue en Santiago de Cuenda. Hay tres casos a cinco kilómetros de ahí. Y emitieron un boletín. Dijeron cero, no hay nada, etc. Hoy están reconociendo 68 casos ahí. O sea, sí había algo. Es inusual para una población que no llega a 10 mil habitantes 68 casos. Eso es un brote total. Total y absoluto. Eso es un brote. Y que eso dicen 68, pero... Mira, nosotros y nosotros que venimos... La gente fue a atenderse a médicos particulares en Juventino Rosas, en Villagrán y en Salamanca. Hoy el 65% de la población en León y en el estado de Guanajuato es pago de bolsillo, Hernando. Así es como se resuelve la salud. Te quiero decir que cuando nosotros estuvimos en el servicio social en el estado de Guanajuato, es un problema añejo que dentro de las paredes de la Secretaría de Salud, los que me están oyendo que son compañeros del alma y conscientes, saben que la información en los levantamientos críticos de estos brotes epidemiológicos, ellos son cambiadas las estadísticas. Entonces, no es una mirada de darle al jefe o de darle al secretario lo que quiere oír o lo que quiere leer. Simple y sencillamente es lo que debe de hacer. ¿Con el micrófono? ¿Ya viste? Ah, ah, bueno. Aquí entonces, este terreno es lo que nosotros necesitamos modificar. Uno es ser asertivos, ser reales, ser verdaderos. Y con esto, la Secretaría de Salud se pondrá en un par de acción para limitar los daños. ¿Tú crees que va a crecer en la semana 35 el brote de 510? Hay quien dice que puede duplicarse. Puede duplicarse lo más probable. Segundo, la otra opción es que mantenga una meseta con picos y brotes en su momento, porque no puedes reclutar y acabar la transmisión. Esta es información pública. Cualquiera puede acceder a ella. Creo que el corte es los viernes. Así es. Y está en la página de la Secretaría de Salud, en la dirección de epidemiología. Así es. Y yo creo que el control te llegará más o menos por ciclos, tres semanas, cuatro semanas, para que entonces esté controlando ese mantenimiento y vaya a la baja. Aquí entonces hay que tener ahora, hay que decirle a la población que también es bien cierto, la responsabilidad de la salud primaria es cada persona. Muy bien, también eso es importante. Eso es malo. Pero hay políticas públicas y pagamos impuestos. Así es. Y también merecemos recibir cierta orientación. Ahí entonces es la reorientación en la familia. Porque ahora le queremos cargar todo al ciudadano. Cómprase una pistola para defenderse de su casa. No, no, no. Y también cuide su salud porque el sistema de salud colapsa. Cuando se gastan cientos de miles de millones de pesos en pagar sobreprecios de las medicinas. No se vale. Y acuérdate que las laterales del urbanismo, todo lo rural, está pegando con todo. No se vale que yo compre escudo en 2.700 millones de pesos y yo lo le digo al ciudadano. No, ármese para que se defienda porque yo no puedo defenderlo. Y el dinero que se gastó, señor Huerta, pues nos equivocamos. O 6 mil millones de pesos. No era la solución. 6 mil millones de pesos que son usados para cuestiones electorales y que no son para las circunstancias del correr de la vida humana de todos los días. Porque acuérdate que salud y la cuestión humana, social de la Secretaría de Desarrollo Humano van de la mano. Si tú no abrochas esto en educación de la Secretaría de Recursos Humanos y Salud, se te convierte en este resultado de este gobierno que es un abandono social absoluto. Y esto de verdad es terrible porque hay personas que lo están padeciendo, que tienen dolor y familias que no son atendidas y que tienen que pagar en una situación crítica. Porque aparte no hay dinero. Nadie tiene dinero en el cajón del buró para hacerse responsable de una crisis como esta de alto impacto. Catastrófica. Gracias, gracias, Gabriel. Me cago con eso. Bien, señor. Voy a ir a una pausa y nos vamos aquí a ver cómo evoluciona este brote la próxima semana. Porque tenemos una importante entrevista con la periodista Tania Montalvo de Animal Político sobre este espléndido reportaje que publicaron ayer y que hoy detonó en toda su importancia, llamada la estafa maestra, como desde oficinas públicas, secretarías de Estado, se contratan empresas fantasmas de forma sistemática para virlar dinero público, destinado a no sabemos a qué cosas. De eso vamos a hablar en cuanto regresemos. Gracias. Señor. Gracias. 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 Gracias.